El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, continuamos nuestra explicación de la doctrina católica, basándonos en el catecismo breve, catecismo católico, bíblico y apologético, lección 6 de la Santísima Trinidad. Y en esta charla número 21 continuamos nuestra meditación sobre la Santísima Trinidad. Hemos visto que Dios es uno en tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Dónde esto está en la Biblia? Bien, hemos dicho que Dios Padre y Hijo y Espíritu Santo en la Biblia. En San Mateo 28, 19, 2 Corintios 13, 13, 1 de San Juan 5, 7, Cristo manda bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y también cuando Cristo, nuestro Señor, el Hijo de Dios hecho hombre, bajó al Jordán, Dios Padre desde el cielo habló y el Espíritu Santo bajó sobre él. San Mateo 3, 16, 17. Entonces, Dios es uno, claro. Dios es como el sol. El sol es uno, sin embargo, es fuego, calor y luz en el mismo tiempo. Dios es Dios Padre, es Dios. Bien, vemos esto en San Juan 3, 16, Filipenses 1, 2, 2, Efesios 1, 2. El Hijo es Dios, y bien, en principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Y el Verbo se hizo carne, se hizo hombre, habitante de nosotros. San Juan, capítulo 1, de 1 a 14. También 20, 28, San Juan, Romanos 9, 5, Tito, 2, 13. El Espíritu Santo también es Dios, lo vemos en San Juan 15, 26, Hechos los Apóstoles 5, 3, 4. Entonces, la Santísima Trinidad es el único Dios vivo y verdadero, creador del cielo y de la tierra. Los que niegan la divinidad del Hijo o del Espíritu Santo, están muy equivocados, pecan y hacen pecar a sus víctimas imprudentes, que aceptan explicaciones bíblicas falsificadas. El error viene de los que ha revelado contra la autoridad de la Iglesia Católica, que Cristo dejó como encargada exclusiva para explicar su Evangelio y defenderlo contra los usurpadores de su misión. Por ejemplo, en la primera, Timoteo 6, 20, dice, Oh, Timoteo, guarde el depósito, el depósito a te encomendado. Segunda, Timoteo 2, 2, San Pablo dice, Oh, Timoteo, lo que aprendiste de mí, comunícalo a hombres fieles, aptos de comunicarlo a otros. Es decir, sacerdotes y obispos. En los Hechos de los Apóstoles 15, 24, los apóstoles no permitían que cualquiera fuera a perturbar a los fieles de Cristo. Dice, gente sin nuestra autorización y conocimiento vino a perturbar a ustedes. No les hagan caso. Lo mismo Hechos 20, 28, vemos ahí que los apóstoles, San Pablo especialmente dice a los obispos de Éfeso, Dios os ha puesto al frente de su iglesia, cuídense de ustedes, el rebaño. Y San Lucas 10, 16, dice Cristo a los apóstoles, Quien os escucha, me escucha. Quien os rechaza, me rechaza. Entonces, los que predican otra cosa, bien caen bajo la maldición de San Pablo, que dice, si alguien predica otro evangelio, maldito sea. Galatas 1, 8, primera con Dios, 11, 13, 14. Entonces, el Dios verdadero, creador del cielo y de la tierra, se manifiesta Trinidad. En efecto, Cristo dice, yo el Padre somos una misma cosa, un mismo ser divino, una misma divinidad. San Juan 10, 30. Yo estoy en el Padre, el Padre está en mí. ¿Quién me bebe al Padre? San Juan 14, 10. Lo dijimos ya, los testigos de Jehová, por ejemplo, mormones, los de la supuesta luz del mundo, musulmanes, mazones, por ejemplo, que rechazan el dogma de la fe en la San Matrimidad, rechazan lo que Dios reveló acerca de sí mismo. Rechazan el conocimiento auténtico del Dios único y verdadero. No tiene la fe en el verdadero Dios. Dios solo pretende conocerlo y adorarlo a su modo. Y bien, esta gente, por desgracia, está equivocada y vive en la ilusión. Eso es algo terrible. Pensar, adorar a Dios, seguir a Dios y rechazar la revelación que Dios nos ha dado. Entonces, Dios es la Santísima Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un solo y único Dios, creador del cielo y de la tierra. El Sol, por ejemplo, es uno. Sin embargo, es fuego, calor y luz al mismo tiempo. Dios es uno y único. Dios piensa, lo llamamos Padre. Su pensamiento, sabiduría, palabra, inteligencia, lo llamamos Hijo. Entonces, Dios piensa y su Verbo Interior lo llamamos Hijo, igual que Él, una persona divina igual que Él. El Dios Padre e Hijo se aman de un amor infinito. Este amor sustancial es el Espíritu Santo. El ser divino es uno. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son el único Dios, solo y verdadero Dios. Otro ejemplo, por ejemplo, la manzana. La manzana tiene sabor, color, olor. Sin embargo, es un solo ser. El alma humana es una. Sin embargo, tiene memoria, inteligencia, voluntad. El triángulo es uno. Sin embargo, tiene tres ángulos. El trébol también es uno. Sin embargo, tiene tres hojitas que hacen parte del mismo ser que es la hoja. Entonces, Dios es uno y trino. Uno en su ser divino, trino en personas. Y las tres personas divinas son inseparables. Todos los sacramentos los recibimos en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Los que rechazan esto están equivocados. Que Dios los ayude.